En el gráfico, A y B son un punto de tangencia y me dicen que PB vale 5. Lo que tú tienes que recordar es que cuando se tiene un ángulo exterior formado por dos tangentes, se cumple lo siguiente. Que si yo uno el centro con el punto exterior, se genera dos ángulos iguales. O sea que veríamos, ¿no? De que si este es O, OP sería bisectriz, ¿no? Porque de ahí se cumple siempre y cuando se trabaje con un ángulo exterior formado por dos tangentes. Pero bueno, son iguales. Entonces este de acá vale 53 medios y este vale 53 medios, ¿sí o no? Muy bien, ahora sí. Vas a ir desde O hasta B, o sea que sería el punto de tangencia. O sea fácil, sería R, ¿sí o no? Pero recuerda lo siguiente. Como tú analizas este triangulito, ¿no? Ya, como analizas este triangulito, te darás cuenta que estaríamos hablando de 90, 53 medios y este sería 127 medios, ¿no? Donde se cumple que la proporción de catetos sería de 2, es a 1. O de 1 es a 2. Nuevamente, de 1 es a 2, o de 2 es a 1. O sea que R tendría que valer la mitad de este. O sea que tu R, ¿cuánto vale? 2,5. Por eso la respuesta al problema número 3.